Muy bien, veamos. Ahora lo único que necesitamos es una capa de color. Básicamente a esta capa de color, que cubra todo, le podemos dar un poco de transparencia. También le podemos cambiar los modos de fusión. ¿Qué son los modos de fusión? Son la manera en cómo se mezclan o se relacionan los colores de una capa con las capas de abajo. Con las capas de más abajo. Por ejemplo, con esto mismo. Si yo cambio el modo de fusión del límite y cambio a, por ejemplo, multiplicar, va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque es blanco. Y básicamente es como una multiplicación o una suma de colores. ¿Ya? Lo voy a cancelar. Si hago lo mismo con el parapentista, pongo multiplicar. Multiplicar, se va a ver medio transparente. Pero todos los colores que están dentro del área del parapentista y el paracaidista, obviamente, digamos del paracaide, se van a ver más oscuros. ¿Ya? Pero si empiezo a avanzar por las distintas opciones, vamos a ver que los efectos son distintos. ¿Ya? Estamos relacionando los colores, están fusionando. Se están fusionando justamente de distintas maneras. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos jugar muchísimo. Son muy, muy, muy útiles. En este caso lo voy a dejar normal. Porque lo que vamos a hacer ahora es una capa de ajuste. Que son capas justamente que nos ayudan en términos de que perfectamente yo podría hacer una capa nueva y pintarla. Lo voy a hacer para que tengamos la diferencia, digamos. Puedo hacer un degradado o puedo hacer un color uniforme. En este caso, obviamente, puede hacer muchas otras cosas que vamos a ir viendo durante el semestre. Si hago un color uniforme, un color uniforme va a cubrirlo todo. ¿Ya? Si pongo aquí puedo cambiar el, digamos, el brillo, la saturación. ¿Ya? Si lo dejamos ahí, pongo OK. Obviamente no se ve absolutamente nada. Yo podría ponerlo aquí al fondo y vamos a ver que... Obviamente el orden influye. Y aquí podría empezar a jugar. Tengo que tener en cuenta que esto va a afectar a todos los colores que están en las capas de abajo. Por lo mismo, puedo bajar un poco la opacidad para ver cómo funciona. Ya, para que no sea tan extremo el efecto. Por ejemplo, aquí con un 44% ya se ve bien. Como es un objeto inteligente, como es un objeto, digamos, una capa de ajuste, de relleno de color, le puedo cambiar fácilmente el color. Haciendo doble clic ahí, en la miniatura. Hago doble clic. Y puedo, ahora, puedo ir probando distintos efectos. Con distintos colores. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy agregando un poco de ese mismo color. ¿Ya? En este caso, este color. En base a un modo de fusión. Que en este caso es superponer. Podemos seguir probando con otros modos. Y de esa manera, todo es bañado de alguna manera con el mismo color. Y eso hace que esto sea un poco más armónico. Lo puedo hacer de esa manera. Voy a cerrar, apagar eso. Y podría hacerlo también con un degradado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí tengo un degradado a transparente. Pero si hacemos clic acá, tenemos distintos tipos de degradado. Si es que nosotros jugamos. Después vamos a ver bien cómo funciona esto. Pero en este caso es solamente para un efecto visual. Si es que jugamos con la opacidad. ¿Ya? Vamos a cambiar esto a modo de fusión. Por ejemplo, vamos a poner, superponer nuevamente. Eso se ve bastante interesante. ¿Ya? Es algo bastante utilizado en el área publicitaria. Para generar imágenes bastante más atractivas que solamente con un color. Porque tenemos una variación de color a lo largo de la imagen. ¿Ya? Digamos, sobre su superficie. ¿Ya? Podemos jugar con lo suave, lo fuerte, tensa. ¿Ya? Y así podemos obtener distintos resultados. ¿Ya? Si me parece que uno está interesante. Pero es demasiado fuerte, le bajo la opacidad. ¿Ya? Entonces, son dos maneras distintas de armonizar los colores. ¿Ya? Obviamente hay muchas otras formas. Pero vamos a comenzar con esto nada más. Bueno, si el cliente me dice, oye, pero esta línea se ve súper fea. Bueno, señor cliente. Yo entro al objeto inteligente del parapentista y puedo seguir trabajando esas líneas. Si quedaron demasiado gruesas, las adelgazo un poquito. Si quiere que las borre, las borro. Cosa que, obviamente, no tendría mucho sentido. Pero, ya, se las borro. ¿Cuál es el drama? Bueno, de hecho, eventualmente, podría borrar el parapente y usar una frase aquí. Poner una frase o cualquier otro objeto. Y poner al personaje flotando un corazón. No sé, oye, tan bonito. Ahí, como dice el afiche, el cielo es el límite. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tengo que decir? Lo último, obviamente, es que esto va a ser una imagen PSD. Esta imagen PSD solamente se puede abrir en Photoshop. Eventualmente la puede importar en Illustrator, en otros programas de Adobe. Pero si la quiero mandar a mi cliente y mi cliente no tiene, o mi profesor no tiene Photoshop, o yo se lo quiero mandar a un compañero y mi compañero la quiere ver en el celular, seguramente no va a poder verla. ¿Qué tengo que hacer? Voy a poder exportarla a un formato que no, o sea, digamos que sea un formato para online. Ya sea JPG, PNG o GIF. ¿Ya? Ahora, si yo aprieto archivo guardar. Ya, se va a guardar como un PSD. PSD quiere decir Photoshop Photoshop Document. Documento de Photoshop. ¿Ok? Si quiero guardarlo como cualquier otro formato, le vamos a poner guardar como. ¿Ya? Aquí. Aquí me está preguntando si quiero guardar en la nube o en... Le voy a poner no volver a mostrar. Le voy a poner guardar en ordenador. Y aquí voy a elegir como JPG. Ahora. ¡Mucho cuidado! Siempre guarden el PSD. ¿Ya? El PSD es el original. Subanlo al drive. Guardenlo en un disco o lo que sea. Pero nunca lo desechen porque van a perder la posibilidad, obviamente, de editarlo. Van a perder las capas. Todas las capas de ajuste. ¿Ya? Va a ser el resultado final. Es como si usted agarrara el celular y le sacara unas fotos. Ya no le puede hacer nada más. ¿Ya? Obviamente puede agarrar esa imagen y ponerle más cosas encima si quiere. Pero no puede editar la original. El PSD es el archivo madre. El archivo que tiene todo el material editable. Y de hecho es editable porque no trabajamos con modos destructivos. Sino que trabajamos solamente con métodos no destructivos. Máscaras y objetos inteligentes. ¿Ok? Entonces, JPG. Y guardar. Aquí, obviamente, mientras el archivo más pequeño sea, ya, yo lo puedo mandar más fácil. Pero fíjense que como que se empieza a arruinar. Ya estoy eliminando mucha información cuando le bajo la calidad. Así es que lo vamos a dejar en el 100% para tratar de mantener la mayor calidad posible. No va a tener la misma calidad que un Photoshop. No va a tener la misma calidad que un PSD. Pero, digamos, para web funciona bastante bien. Eso es todo, chicos. Espero que se haya entendido bien. Que no haya estado en exceso largo. Pero, obviamente, para poder realizarlo era lo que teníamos que ver. ¿Ok? Eso. Cuídense mucho. Que estén muy bien.